hola a todas mis seguidoras les quiero enseñar hoy este delicioso plato que es tan fácil de preparar y es tan buenísimo porque tienen muchísimos nutrientes os explico como veis es un aguacate lo he sacado de su medio habitual y lo que veis es canela canela molida canela molida y miel miel es miel de flores miel de flores y es un como veis es una cosa que no sé si alguien tiene costumbre de tomar este tipo de plato pero tanto el aguacate que tiene unas grasas saludables como la miel y la canela son tres productos a cual mejor de momento voy a ver si me lo tomo y a lo mejor os hablo en un próximo tutorial de las propiedades que tienen estos tres productos tan deliciosos vale chicas vale chicas bueno ya sabéis esto es un plato sencillo de preparar muy saludable muy saludable que lo podéis tomar en cualquier momento del día así que ya sabéis chicas como lo que hay que hacer es cuidarse la salud y la salud uno de los sitios por donde viene es lo que comemos quiere decir que hay que saber cuidarse los alimentos que tomamos así que os invito a que probéis este plato a ver qué os parece a mí me encanta y además de que me gusta es que es muy bueno para la salud así que ya sabéis chicas hasta el próximo tutorial de una merienda una media mañana o en el momento que lo queráis tomar chicas besitos para todas y ya sabéis comer aguacate que es muy bueno la canela que también tiene muchas propiedades y la miel también bueno besitos besitos para todas hasta luego hasta luego besitos